existentes y ahí les depositaban en las cuentas de las empresas nuevas esas y después esas empresas les depositaban a otra cuenta de otra empresa y así es como sacaban el dinero. Lo tenemos probado, probado. Yo no conozco los casos de gobiernos que estén involucrados en esto, no conozco. Lo que sí estamos ya en un proceso muy adelantado es de las factureras, así hicieron muchos gobiernos. Lo primero que hacen cuando entran es forman empresas para poder trabajar con esas empresas y esas empresas lo que hacen es pedir facturas falsas y como lleva un proceso no fácil de identificación por el SAT, de eso se aprovecha y después forman otra empresa.